Tenemos que hablar del femicidio en Floresta, este es el hombre de origen indio, mató delante de sus tres hijos a su mujer, que hasta hace dos semanas tenía un botón antipánico, pero esta mujer de 33 años, hace dos semanas, justamente hace 10 días, dijo no lo necesito, lo devuelvo. Ella había hecho las denuncias pertinentes, estaba amenazada de muerte, la degolló directamente y luego se entregó a la policía, aparentemente intentó quitarse la vida y no lo logró, los chicos están siendo asistidos, vieron todo, es una situación muy traumática. Les decía que ocurrió en Floresta, allí está nuestro compañero Marcos Barroca, ¿sí Marcos? Hola Lore, sí exactamente, una historia tremenda por todo esto que vos marcabas, que un crimen que se dio, un femicidio que se dio adelante de los tres hijos de 8, 4 y un año y medio, tres chicos que vivieron todo desde muy tempranito, porque según lo que por lo menos consta en la autopsia es que la mujer habría muerto alrededor de las 5 o 6 de la mañana y este hombre recién llama a la policía, él mismo al 911 alrededor del mediodía y lo hace desde aquí abajo, desde la puerta de este edificio, bajó, de acá llamó y cuando vino la policía lo encontró, obviamente le dijo yo maté a mi mujer, el policía que llegó obviamente alertó a sus compañeros de la comisaría décima y inmediatamente subieron al sexto piso y allí se encontraron con el cuerpo de María Salinas de 33 años que estaba en la habitación, estaba de cúbito dorsal, lo que nos dicen es que ella tenía no solo cortado el cuello sino también golpes en la cara y que hasta incluso la habría asfixiado con una bolsa en la cabeza, esto es un poco lo que surge de la autopsia y de los datos preliminares que tiene la justicia en este momento trabajando en la instrucción. Después lo que vos marcás es cierto también el tema del botón antipánico, ella lo había pedido en el mes de septiembre a partir de una situación violenta, de amenazas que sufría y demás y después lo devolvió a fines de octubre donde ella fue a la comisaría acompañada por él, mirá vos el dato, acompañada por él y se armó, se libró un acta en donde ella entregó en la comisaría ese botón antipánico diciendo que ya no lo necesitaba, que hasta incluso en el tiempo, en el lapso que ella lo tuvo no fue necesario utilizarlo, con lo cual decía como que no tenía sentido, hay que ver si esto es realidad de por sí porque había una situación que había mejorado en la pareja o no, esto no se sabe, o directamente bajo esas amenazas que ella sufría, exactamente, terminó haciendo caso a esas amenazas y devolviendo el botón antipánico. Lo que pasa, Lore, es que nosotros hablando con algunos de los vecinos, ellos nos dicen que no le llamaba nada la atención del día a día de la familia, porque este hombre llevaba a los hijos al colegio, vivía acá, la mujer iba a trabajar, iba a estudiar, que era una buena persona, que los pocos que la conocían o que tenían trato jamás le había contado ninguna situación violenta que vivía dentro de la casa y incluso vecinos del departamento tampoco dicen no haber escuchado nunca, ni incluso en la noche de ayer, algún grito que despertara o llamara la atención de que algo estaba pasando en el departamento. Y con algunos de esos vecinos nosotros hablamos y nos decían esto, mirá. Yo soy la señora del local de al lado, conmigo tenía una relación fantástica y quiero dejar en claro que era una excelente chica. Y a él, él se entregó ayer, adelante mío, le dije, ¿qué hiciste, papi? Le dijo, ¿tabas? ¿Tenían mala relación ellos? Aparentemente, ella tenía botón antipánico, pero vivían juntos. Ah, todo bien. Él salía con los chicos, venía con los chicos. Ella se trabajaba en un restaurante, que no lo voy a nombrar, porque es muy famoso. ¿En algún momento esa le confesó lo que padecía en la casa? Al contrario, totalmente negadora a la restricción que tenía. ¿Y lo del botón antipánico, que se dice que ella tenía, ¿sabe por cuánto tiempo lo tuvo? Se le disparó a ella en la semana antes del 20 y después, la semana pasada, fueron a la comisaría. Vinieron juntos, por eso digo, y ayer pasó lo que pasó. Nada. ¿Y durante el tiempo que ella tuvo el botón antipánico, él no frecuentaba el lugar? Sí, 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 él estaba igual. Llevaba a los chicos. El miércoles pasó, me saludó. Vivían bajo el mismo techo, a pesar de los malos tratos. Totalmente. Es que nadie sabe los malos tratos, chicos. Yo hablo desde el punto de vista de mi amiga. No era reservada, no le contaron. Ella venía, pasaba todos los días con su trajecito a trabajar. O sea, este hombre a usted nunca le dio la sensación que era una persona violenta ni nada que ver. Pasaba con los chicos, con el coche de la escuela, iba, venía, nada. Y ella, contenta. ¿Se acercó, cuando se lo lleva a la policía detenido, dijo algo, expresó algo? Nada. Él me saludó a mí, le hizo así, y dijo, yo la maté. Los nenitos vieron todo, yo subí a verlos al mediodía, a ver qué pasaba, dónde estaban. Y los nenitos vieron absolutamente todo, y uno de ellos contó que el papá le metió la cabeza en una bolsa, y que la mamá estaba toda pintada, no era que estaba toda pintada, estaba toda golpeada. Lo único que sabemos acá es que hace como 15, 20 días vino la policía y ella lo negó o algo así, parece que le estaría pegando o algo así, y que tenía un botón antipánico, y que bueno, esta vez la mató. ¿En otras oportunidades vos habías escuchado situaciones de violencia? Habíamos escuchado, parece que había venido la policía y todo, pero bueno, no sé, parece que ella lo negó por vergüenza. ¿Usted hablaba con ustedes, les contaba? No, no nos contaba, era muy discreta, muy trabajadora, muy buena persona, buena vecina. ¿Se le escucharon algo, algún grito, por ejemplo? Ayer el vecino más cercano no escuchó nada. Ella es un interno y después llegaba el de contraprente y no escuchó nada. De los chicos que podés contar, siguen acá en el edificio. Hasta ayer a la noche estaban acá, no sé si se lo habrán llevado, porque vino la hermana de afuera, de Corrientes, y ella se los iba a llevar. Pero ahora yo recién me levanto y voy a ir a ver si están en lo de la vecina. ¿Este hombre vivía con ellos? ¿Se habían peleado? ¿Había una relación? No sé si vivía, yo lo veía sacar a los nenes, a uno que iba al jardín, justamente hace dos días había estado hablando con él, que llevaba al nene al jardín. ¿Y la mano delante de los chiquitos? Los chiquitos vieron, parece que estuvieron horas con la mamá muerta en la cama. ¿Los chicos a vos, Mara, te detallaron situaciones que vieron? No, yo no pregunté nada, está la psicóloga, no, no es conveniente preguntarle nada, ni torturarlo ya bastante lo que vieron. No sé nada, no la vi a ella, no la vimos, no vimos nada, no permite la policía. La serida de él, la serida de él. No sabemos. ¿Los chiquitos están acá, se los llevaron? Es lo que dije, que no sé, ahora voy a subir a ver si están acá. ¿Le vivía con miedo? ¿Ella estaba asustada? No sé, yo no pregunto intimidades de la gente ni nada. Pero la notaban al verla acá en el edificio, parecía que estaba tranquila. Y sí, ella salía a trabajar o salía con los chiquitos, muy buena persona y buena vecina, muy discreta, ¿no? ¿Hace tiempo que vivían acá? No sé, no sé. ¿Lo vieron hacer cuando se los llevaron a detener a la policía? No, dicen que lo tuvieron acá en el piso, pero después se lo habrán llevado. ¿Me imagino la promoción de ustedes? Sí, estamos mal, yo no pude anoche dormirme hasta como las 3 de la mañana y ahora ya. Ya me estaban matando con el teléfono, preguntando gente que ve todo este movimiento acá en la puerta. Y aparte por los 3 chiquititos, los chiquititos a mí ayer me mataron de amor y de angustia. ¿De qué edades? 8, 4 y un año y 4 meses que ese se me tiró los brazos y no se me despegaba y me quedó nada. ¿De qué edades? 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 Están jugando con el nenito de ahí de ese departamento donde lo llevaron. Pero a la tarde la psicóloga les contó que la mamá había fallecido. Es lo único que sabemos. ¿En este tiempo ustedes habían notado algún hecho de violencia, algún grito, algo que les llamara la atención que algo pasaba en la pareja o dentro del departamento? ¿Se habían visto alertados por alguna situación en particular? Y hace 20 días lo único que sabíamos que había venido la policía que era por algo. Pero ella era muy discreta, muy discreta. Mara, ¿podrías repetir, por favor, lo que escuchaste o lo que viste ayer principalmente con los chiquitos que quedaron los brazos a la hora? ¿Sobre qué querés que te diga? ¿Qué pasó allá con los nenes? Los nenitos están en un departamento de acá de una vecina que muy amorosamente los recibió porque tiene un nenito de un año y algo también ella y los chiquitos estaban ahí. ¿Vieron todo, fueron testigos? Sí, parece la psicóloga lo poco que dijo que vieron todo y que contaron lo que te dije. Mara, da la sensación que contiene las lágrimas. Ay, sí, es horrible. ¿Lloró? Sí. No me hagan llorar porque es muy feo. Tres criaturitas sin padre y sin madre. Muy feo, horrible. Fue muy impresionante incluso lo que contaron los nenes. Sí, eso es lo que más me mató. Que el papá le metió la cabeza en la bolsa y que estaba toda pintada. No estaba pintada, eran los golpes. Así que horrible. ¿La aflicción entonces y la de los hombres? No sé. No nos cuentan nada, no nos dicen nada. Ahora voy a subir a ver si están en el departamento, a ver si están los chiquitos. ¿Tienen una tía que vive en la provincia de Corrientes? Ya vino, vino ayer a última hora. ¿Y la materna? Sí, hermana de la madre. Y se los va a llevar ella a Corrientes, parece.